Solo para notificarles que ya el webinar está en vivo transmitiendo para que estén informados todos. Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Buenos días, Andrea. Good morning, Arif. Buenos días, Carlos. Buenos días, buenos días. You improve your English with your Spanish, Arif. Don't laugh at me, Carlos. Buenos días. Gracias. Camila. Camila, cuando me des luz verde comienzo. No sé si ya estamos todos conectados. Confirmando, comisionado, claro que sí. Ya leí. Ya leí. No sé si está el Estado. Sí, el Estado está. Sí, el Estado está. Entonces, atento a que me des luz verde y que empezamos el webinar. Buenos días. Buenos días, comisionado. Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta audiencia, que es la audiencia número 32 del periodo de sesiones 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El título de esta audiencia es Desplacimiento Interno Forzado de Comunidades Indígenas y Campesinas en Guatemala. Esta audiencia ha sido solicitada por el Comité Campesino del Altiplano, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, el Buffete para Pueblos Indígenas, Fundación para el Debido Proceso, Protección y Protección Internacional de Mesoamérica. Además de estas organizaciones, hay otras organizaciones de la sociedad civil a quienes doy la bienvenida y reconozco por tener el valor de usar esta plataforma de la Comisión Interamericana para poner sobre la mesa sus problemas y denuncias de derechos humanos. También quisiera reconocer la presencia del Estado, no sin decir que valoro mucho que el Estado esté presente en este diálogo. Entiendo que está el director ejecutivo de COPADE, pero más adelante le pediría a las personas del Estado que se presenten antes de intervenir. Quisiera anticipar que la distribución de tiempos entre los participantes será 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado y 20 minutos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego daré otros 12 minutos para comenzar. Luego daré otros 12 minutos a la sociedad civil, 12 minutos al Estado y si queda tiempo la Comisión Interamericana cerrará con 6 minutos. Al final del evento les pido quedarse en el webinar porque tomaremos una foto oficial de esta audiencia. También quisiera decir que estoy acompañado en esta audiencia por dos compañeros y colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de la comisionada relatora de país, la comisionada Andrea Pochak y del comisionado Arif Vulcan. Yo también quisiera decir antes de comenzar la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años el trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos. Gracias al interés y al pacto común de los estados y de las sociedades de dar vida a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondos, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. En todo ello, las víctimas han sido el eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Quisiera hacer dos consideraciones de tipo logística. La primera es que le quisiera pedir a quienes participen en esta audiencia que lo hagan de manera pausada, clara y sonora, para que los intérpretes, que en este caso harán interpretación al inglés, puedan llevar a cabo su trabajo. Asimismo, como conmisionado redactor para los derechos de las personas con discapacidad, solicito a todas las personas participantes que inicen sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Luego, cada vez que tomen la palabra, agradezco que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual pueden identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, quisiera recordar que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom y que cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. Esta característica también está disponible para las personas que nos siguen por medio de los canales en redes sociales de la CIDH. Y sin más desgraciones, quisiera dar entonces la palabra por 20 minutos a la sociedad civil. Les voy a decir que voy a ser muy estricto con el tiempo para que todos tengamos la oportunidad de intervenir. Así que cuando el reloj marque los cero, cuando el reloj llegue a cero, terminará la intervención de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado presidente y demás integrantes de la Ilustre Comisión Interamericana. Mi nombre es Daniel Cerqueira y soy director del programa de la Fundación para el Evio Proceso. Muy buenos días, distinguidos representantes del Estado de Guatemala y público que nos escuchan. Junto con organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil de Guatemala, comparecemos ante ustedes para presentar información sobre la situación de desplazamiento interno forzado de comunidades indígenas y campesinas en Guatemala. Además de la presentación oral que haremos hoy, hemos consignado un informe escrito a la Ilustre Comisión que aborda detalladamente los siguientes temas. La incompatibilidad del marco legal guatemalteco sobre tenencia de la tierra con los estándares internacionales, en particular en relación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La cooptación del sistema de justicia por partes de redes de corrupción empeñadas en acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad. El uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que reivindican y defienden sus territorios. Los efectos adversos del cambio climático y de desastres naturales en la movilidad humana. Y por último, la ausencia de políticas públicas efectivas para abordar la conflictividad agrara y el desplazamiento forzado en Guatemala. Con esa introducción, cedo la palabra a la señora Sandra Calel de la UBOC. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Calel, Maya Pocomchi, de la región de las Verapaces, de la Unión Verapacense Organizaciones Campesinas. Nos da mucho gusto de estar en este espacio y agradecerle a los comisionados y relatores. I'm sorry to interrupt, but I'm not hearing any translation. Is this something that can be addressed, please? Es que tenemos un problema con la traducción al inglés. No sé si podemos hacer una pequeña prueba. Y si pueden frenar el reloj de la asociación. Aprovecho para reconocer la presencia en la audiencia de la Secretaría de Junta para monitoreo María Claudia Pulido. It's being, it's being heard now. It's being heard now. Commissioner? Everything good, Ari? Commissioner Vulcan, are you here in the English channel? Sorry, I wasn't here. Commissioner Vulcan, we're making, uh, uh, tryouts in the English channel. Can you hear the, the interpreters? Um, yes, I'm, I'm hearing you. That's on the English channel. Yeah. I'm, I'm turning off my, my, my camera in case that's the problem. Perfecto. Entonces, creo que ahí perdimos como dos minutos. Así que yo daré dos minutos más cuando se acabe la intervención. Muchísimas gracias y adelante. Y perdón por la interrupción. Bueno, eh, hablaremos sobre patrones de violencia durante el desalojo y la criminalización. En Guatemala, los desalojos suelen ser conducidos de forma violenta, discriminatoria y racista, sin permitir el derecho de defensa, sin notificación previa, ni garantía para las comunidades que resguarden sus pertenencias. En su gran mayoría, las comunidades carecen de un recurso efectivo para oponerse a los desalojos que cuando llegan a ejecutarse se llevan a cabo con presencia excesiva de fuerzas policiales con la participación de agentes de seguridad privada y militares. Necesario externalizar que no existen desalojos pacíficos, tanto judicial como extrajudicial, ya que todo se realiza de manera violenta y en efecto se traduce en serias violaciones a los derechos humanos, tales como alimentación, vivienda, educación, salud de una vivienda digna y la pérdida de su cultura. Se exponen los desalojos realizados en el gobierno de Alejandro Yamatey, el desalojo judicial extrajudicial realizado el 29 de diciembre de 2022 a la comunidad Chintún, ubicada en el municipio de Tucurú, que fueron desplazados forzosamente. En cuanto al uso de tipificación de los delitos de usurpación y usurpación agravada, que faculta al desalojo inmediato de comunidades completas. Las priva de ejercer su derecho de defensa y viola la presunción de inocencia. La legislación procesal penal no exige un proceso previo para ventilar y discutir la titularidad de la propiedad o posición de los territorios antes de autorizar un desalojo. Las y los jueces de orden penal tampoco exigen haber agotado proceso previo para la demostración de la titularidad de la propiedad o posición, para emitir orden de captura contra las y las integrantes de comunidades, que generalmente se ejecutan durante los desalojos. En virtud de lo anterior, los desalojos generalmente aparejan la criminalización de las personas integrantes de las comunidades, más para los defensores de la tierra y de los pueblos. Más de 2.000 personas con orden de aprehensión en su contra. La mayor concentración de personas criminalizadas están en el departamento de Alta Verapaz, en los casos donde las comunidades sufren desalojos judiciales. La mayoría de las órdenes de captura son por delitos tales como usurpación, usurpación agravada, perturbación de la posición, atentado contra el patrimonio cultural de la nación, invasión, usurpación de áreas protegidas. En caso de desalojos extrajudiciales, líderes y lideresas comunitarias están acusados de delitos mucho más graves, tales como homicidio, engrada, amenaza, hurto agravado, lesiones graves, detenciones ilegales, instigación, amenaza contra la vida e integridad, portación de armas ilegales. Además de la criminalización, las y los miembros de las comunidades indígenas y campesinas enfrentan el riesgo de agresiones contra su vida e integridad. Que incluye el asesinato y la desaparición tal como el caso de Carlos Pop, líder y pastor de la Comunidad Nueva Gloria en el municipio de Pululaba, Javerapaz, quien fue víctima de desaparición desde hace tres años sin que se haya determinado su paradero y brindado justicia a su familia. Aunque el despojo territorial es un flagelo que acompaña la historia de Guatemala desde tiempos coloniales, la cooptación del sistema de justicia y las instancias de la fiscalización y control del Estado por parte de élite económica ha resultado niveles de acaparamiento de tierra sin precedente en los últimos años. Gracias. Le paso la palabra al compañero Leocadio Juracán. Bueno, sí, muy buenos días. Soy Leocadio Juracán, maya cachiquel, representante del Comité Campesino del Altiplano, CCDA. El desplazamiento interno. Nosotros hemos clasificado en dos grandes partes. Uno es este desplazamiento generado por los desalojos forzosos por la vía supuestamente judicial, pero de manera arbitraria. Este es un elemento importantísimo. ¿Y por qué arbitrario? Arbitrario porque ya no se notifica. Por lo tanto, no se puede aplicar la defensa, por lo que no se cumple con el debido proceso en este sentido. Por otro lado, se vale mencionar también que el Ministerio Público solicita el desalojo ante un juez sin mayor investigación, ni mucho menos estudios que demuestren la veracidad de la certeza jurídica de estos casos. Peor aún, cuando se organizan a través de supuestos terratenientes, grupos paramilitares, desalojos extrajudiciales, con lujo de fuerza y en total impunidad. Y lo peor es con todo el respaldo, tanto de la oligarquía terrateniente, rancia en este país, como también principalmente del Ministerio Público o de jueces. Los desalojos forzosos, que como se mencionó anteriormente, se llevan a cabo con prácticas que imposibilitan el retorno, tienen como consecuencia el desplazamiento de comunidades enteras. Estos desalojos producen afectación en los derechos a la vivienda, tierra y propiedad, que afectan de forma desproporcionada a comunidades indígenas. Los derechos de vivienda, tierra y propiedad se relacionan estrechamente con la protección contra el desalojo forzado, a contar con un lugar que ofrezca alojamiento, seguridad y habilidad de asegurar un medio de vida conforme a los usos y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas. Más que el acceso a los recursos naturales, el cuidado, protección y convivencia con los bienes naturales, como el caso del agua, la tierra, los lugares sagrados, que prácticamente demuestra un total desarraigo, digamos, de la espiritualidad que practican los pueblos originarios, y también sus cerros, sus bosques, que por muchos años los hemos conservado, los hemos cuidado y hemos convivido con estos bienes naturales. Todos estos bienes los hemos conservado, por supuesto, por muchas generaciones, por lo que tenemos un total arraigo y de convivencia y de respeto mutuo con la naturaleza. En Guatemala es mínimo el reconocimiento a la problemática de desplazamiento forzado, por lo que no cuenta con el reconocimiento legal, lo que se traduce en ausencia de respuesta institucional. Las comunidades y familias desalojadas, forzosamente y despojadas, permanecen en situación de desplazamiento sin garantías mínimas a derechos fundamentales y son las organizaciones de sociedad civil quienes nos movilizamos para responder a esta crisis. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de Las Pilas, Sayam, Juventud, San Juan, Los Tres Ríos, en Alta Verapaz, desplazados forzosamente, lo que ha llevado que el CCDA a habilitar dos albergues colectivos temporales desde mayo de 2022. De igual manera, también la Comunidad Nueva Jerusalén en el sur, en Escuintla básicamente, la cual también desde el 8 de agosto del 2023 también hemos establecido un albergue también temporal. En el 2024, el CCDA acompañamos legalmente a 10 comunidades desplazadas a causa de desalojos judiciales y extrajudiciales. En todos los casos, en todos, las comunidades se encuentran en situación de crisis humanitaria y el Estado no ha tenido, no ha podido atender a sus necesidades básicas a pesar de las obligaciones que le corresponden, principalmente lo señalado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, demandamos que el Estado debe de asumir la responsabilidad de resguardar la vida, el bienestar de las familias y comunidades desplazadas. Muchas gracias y le cedo la palabra al compañero Constantino. En el momento Laguna Larga, que fuimos desplazados el 2 de junio del 2017. Pues yo soy maya Chortí, vengo pues del oriente de Chiquimuda. Estoy representando, pues, esa comunidad desplazada, que fuimos víctima en esos momentos, ¿no? Y el sufrimiento de la comunidad sigue a peor por las enfermedades, por el agua, que no es un agua digna para nosotros los humanos, lo tomamos porque no tenemos otra forma de hacerlo, ¿verdad? Allí, pues, en la comunidad han habido 10 abortos por falta de salud y 6 personas adultas que murieron, dos murieron antes del desalojo por la amenaza del ejército, de CONAP, de toda la policía, ¿verdad?, que andaban amenazando, ¿no? A estos señores, pues, se desesperaron, ya ellos, pues, murieron antes del desalojo. Y el sufrimiento sigue, las madres y los niños sufren todas estas consecuencias graves en la comunidad. Y el Estado, pues, no ha visto, o sea, que no hay ninguna respuesta favorable para esta comunidad. Estuvimos allá en la comisión en Washington, pues, pidiendo que la COPADE, pues, nos otorgara una mesa de diálogo, pero eso tampoco no se ha podido hacer, ¿no? Entonces, no sabemos cuál será el futuro de nosotros en ese campamento. Estamos como desarraigados, como inmigrantes, ocupando la calle de los dos países, tanto como Guatemala y México, ¿no? Y sigue ese sufrimiento. Nosotros, como comunidad desplazada, pedimos el pronto retorno, para que así podemos recuperar nuestras viviendas que destruyeron los soldados, CONAP, DITRONA, la policía, ¿verdad? Tanto costo que nos ha costado nuestras casas, los destruyen en una noche. Entonces, por eso, nosotros como comunidad pedimos también, como dije, el retorno y también la reparación digna y también resarcimiento y justicia contra los actores materiales y los hechores. Esto es lo que nosotros pedimos en la comunidad, ¿verdad?, de ese sufrimiento. Y esperamos que el Estado pronto nos ponga atención la necesidad de cada uno de nosotros, la familia que estamos en ese lugar. Ya pues, llevamos los, cumplimos siete años, vamos para los ocho años tirados en la calle, sin que nadie de las autoridades responda por nosotros. Esto es lo que está sufriendo la comunidad Laguna Larga. De todo esto, pues, el peor es el agua. La sequía que sufrimos todo el verano, se nos secó el agua, bañamos en lodo, porque no hay otra forma. Muchos niños, pues, enfermos, con granos y otra clase de enfermedad. Y también ellos, pues, ya hace falta alimento que les proteja la salud y de eso no lo tenemos, porque nadie responde por nosotros. Gracias. No sé si hay alguna otra intervención de la sociedad civil. Presidente, efectivamente, Daniel Pascual. Bueno, entonces, le da la palabra al compañero Daniel Pascual. Muy buenos días. Soy Daniel Pascual Hernández. Soy originario del pueblo maya quiché, coordinador general del Comité de Unidad Campesina. Quiero retomar que el tema agrario en Guatemala no es solo una conflictividad, sino que es una demanda social histórica, en donde el Estado de Guatemala tiene una deuda, no saldada con los pueblos originarios, con las comunidades campesinas. De eso podemos recordar también que la represión, la criminalización, asesinatos, y el tema de la estigmatización ha sido permanente durante todos los gobiernos. Recordamos entonces la masacre en Nueva Linda por parte del gobierno de... Ahora estamos escuchando toda la traducción, si es tan amable, si son tan amables de resolver el problema. Continúo. Sí, por favor. Entonces, la represión vivida durante el gobierno de Óscar Berché, que fue una masacre violenta en Nueva Linda, Fetaluleu. Luego, los desalojos violentos durante el gobierno de Álvaro Colón, donde desalojaran ochocientas familias, catorce comunidades en Valle del Polochic, por la cual la comisión ha otorgado las medidas cautelares que aún no están resueltas. Los desalojos violentos vividos durante el gobierno de Otto Pérez Molina, donde igualmente vieron muertes, y reciente el gobierno de Yamatei, que ya mencionaron los compañeros. Pero, ¿qué características tienen estos desalojos y este patrón actual de la represión durante el gobierno de Bernardo Arevalo? Y queremos subrayar algo que ya han dicho mis compañeros, y es que lo vemos como una parte del plan del pacto de corruptos que encabeza la fiscal general, los fiscales distritales, jueces de primera y segunda instancia, y ahora con todo el acompañamiento de las bandas criminales de narcotráfico, con aval incluso de corporaciones municipales, lo cual no habíamos visto. En ese sentido, creemos que es parte de un intento de confrontarnos con el actual gobierno, pero lo que no podemos nosotros dejar de exigir, también ya lo dijeron mis compañeros, es que el Estado de Guatemala, respondiendo a los tratados y convenios internacionales, que muchos son basados en los derechos humanos, y que de igual manera tienen rango constitucional, no los exime de detener los desalojos, sino cumplen con los procedimientos que establece Naciones Unidas de cumplimiento de protocolos, protocolo que tiene que ver con vivienda, salud, educación, alimentación, seguridad en general de la población, y eso se ha violentado por parte del actual gobierno. Se ha dicho que cuando existe ya una orden judicial, entonces ya no puede actuar el gobierno, y no es así. Lo hemos revisado una y otra vez en los acuerdos, como repito, internacionales, y sí obliga al Estado de Guatemala a garantizar esos protocolos. Quiero aprovechar el tiempo para decir que tenemos un acuerdo agrario con el gobierno del 7 de febrero del año en curso, donde hay un compromiso grande de por lo menos atender la emergencia de los desalojos violentos, que ya superan más de 15 desalojos, entre ellos alrededor de cuatro extrajudiciales, y que se están ubicando en Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla, y Jalapa, en el oriente del país. Esos cuatro, seis departamentos, perdón, son donde se han incrementado los desalojos, como repito, extrajudiciales y judiciales, sin que el Estado tome cartas serias en el asunto. En el acuerdo agrario está establecido una reestructuración de lo poco que queda de la institucionalidad agraria, me refiero al Fondo de Tierras, al Registro de la Propiedad, al RIC, a la APGN, para conformar una comisión de atención a crisis, pero es el momento que no está instalado. La reestructuración del Fondo de Tierras es sumamente urgente, porque hay mucha corrupción, y efectivamente hay un acuerdo de que nuevas organizaciones sean parte de esta Junta Erectiva para reestructurarlo. De igual manera, hay un ofrecimiento muy fuerte que hizo el presidente de dejar un legado histórico de herencia de este gobierno, de la institucionalidad fuerte, fortalecida, que pueda atender la demás conflictividad. Guatemala sigue careciendo de la situación de código agrario, código procesal agrario, y todas las leyes necesarias para atender esta problemática. Muchas gracias. Señor presidente, sé que nos quedamos sin tiempo. Tenemos un petitorio que dura más o menos dos minutos. Deja su criterio, si nos permite leer ahora o en la ronda de réplica. Como usted dice. Tienen tres minutos más, que es lo que... el tiempo del problema. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, Carmela Curup Chajón, Maya Cachiquel, abogada y directora del bufete para pueblos indígenas. Con fundamento en lo expuesto, solicitamos a la ilustre comisión tomar en consideración el contexto de uso arbitrario y sistemático del poder punitivo del Estado contra integrantes de comunidades indígenas y campesinas que defienden sus tierras y se oponen a megaproyectos que ponen en riesgo sus modos de vida y recursos naturales. Hacer un llamado al Estado de Guatemala para que proceda a uno, reconocer la problemática, elaborar un diagnóstico y recolectar datos sobre las diferentes tipologías de desplazamiento interno en Guatemala, como lo ha recomendado la comisión en su informe de país en el año 2017. Dos, crear e implementar una política pública nacional y legislación en materia de desplazamiento forzado interno con presupuesto suficiente y garantizando así la participación de personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil en este proceso. Tres, designar un punto focal institucional con un mandato específico para coordinar e implementar la política pública y la legislación en materia de desplazamiento interno. Cuatro, implementar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que han sido desplazadas. Cinco, elaborar un estudio etnolingüístico, antropológico e histórico de los territorios indígenas a nivel nacional con la plena participación de las comunidades indígenas y expertos independientes. Seis, crear un mecanismo de prevención, negociación y resolución de conflictos agrarios con un enfoque intercultural. Siete, reforzar y dotar de un presupuesto adecuado a la institucionalidad agraria y los programas estatales de fomento al acceso a los pueblos indígenas a la tierra. Ocho, priorizar la generación de soluciones frente al problema estructural de la tenencia de la tierra en Guatemala. Nueve, reformar la tipificación del delito de usurpación agravada para garantizar los derechos de las personas y comunidades antes, durante y después de un desalojo de acuerdo a los estándares internacionales. Y diez, declarar una moratoria a los desalojos forzosos que causan desplazamiento forzado hasta que se cuente con una normativa y política de reconocimiento de territorios comunales ajustados a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Daniel, si ya con esto concluimos o si hay algo más. Adelante, presidente. Muchas gracias. Maravilloso. Pues muchísimas gracias a las personas de la sociedad civil que nos... Primero que tienen el valor de usar esta plataforma para hacer estas denuncias, estas reclamaciones. Y ahora quisiera dar la palabra por 20 minutos al Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Muy buenos días. Osvaldo Samayoa, Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. También están presentes en esta sala los representantes de la Procuraduría General de la Nación, el licenciado Julio Santis, que es el jefe del área internacional. Se encuentran también conectada la diputada Sonia Raway, quinta secretaria de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, y también el señor secretario de Asuntos de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial en representación de la Corte Suprema de Justicia. Agradecemos el espacio, como pueden ver, están los tres poderes del Estado representados, y agradecemos el espacio de la Comisión Interamericana, porque esto es sumamente importante platicarlo y poder tener en cuenta todo lo que nos dicen las personas peticionarias al respecto. De parte del organismo ejecutivo es importante decirles que reconocemos la problemática que existe. No puede ocultarse, es una problemática histórica en donde debe o la desatención que ha tenido y la falta de interés en buscar soluciones de fondo pues ha hecho que esto se acrescente y se aplace también la búsqueda de medidas que puedan resolverlo. Por eso el presidente Arevalo buscó la firma de este acuerdo que como bien lo dijeron ya los peticionarios se realizó el 7 de febrero. En ese sentido es importante decir que tanto la diputada presente como otros diputados en la legislatura pasada acuerparon la presentación de la Ley de Prevención y Atención Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno de Iniciativa 6292 del Congreso de la República por la cual se busca tomar medidas y en ese entonces uno de los diputados firmantes fue el diputado Arevalo quien ahora es el presidente de la República. Al tenor de esto debemos decir que el organismo ejecutivo hoy en día está buscando tomar diferentes medidas para poder atender la situación de desplazamiento forzado que proviene del tema de los desalojos. Lamentablemente hemos encontrado una falta de aplicación de la instrucción general del Ministerio Público que debe de ser cumplida por los entes judiciales para no practicar o no realizar los desalojos cuando no se cumplen con los estándares internacionales. Asimismo hemos observado que el organismo judicial lo digo para que en la intervención del representante del organismo judicial pueda aclararlo no ha existido la notificación previa y anticipada a las comunidades sino que esta se realiza 30 minutos o 10 minutos antes de desarrollar el desalojo. En ese mismo sentido se ha tolerado por parte del sistema de justicia a grupos privados armados que ingresan muchas veces en el ámbito del desalojo a quemar los bienes o a matar a los animales de las personas que están siendo desalojadas sin el consentimiento de la Policía Nacional Civil sino que únicamente siendo autorizados por las autoridades judiciales o fiscales que se encuentran en el lugar. No existe una investigación sobre la falta sobre ausencia de verificación si estas personas se encuentran en un desplazamiento interno permanente para no criminalizarles sino que atenderles mediante política social. Es una debilidad del sistema normativo del país que procesalmente no permite que se participe a identificar este tipo de temas y así evitar la criminalización. Al mismo tiempo existen muchas veces órdenes de desalojo con una falta de certeza sobre si la población se encuentra en terreno privado o se puede encontrar en terreno estatal. Todas estas debilidades como gobierno las hemos observado y no las invisibilizamos sino que las reconocemos y las ponemos sobre la mesa junto al sistema de justicia con quienes hemos iniciado a buscar mecanismos que permitan de alguna manera poder cumplir los estándares internacionales y en la medida que estos se cumplen poder cumplir con que los desalojos sean únicamente cuando se tienen las condiciones adecuadas. De esa manera los gobiernos departamentales de Alta Verapaz y Zaval y de Guatemala han tenido ya formación por parte de la comisión presidencial respecto de estos protocolos para la coordinación efectiva y a la fecha al menos 10 desalojos han sido detenidos por incumplimiento de los protocolos utilizando el protocolo de la Policía Nacional Civil al respecto de su participación. Nosotros observamos que es necesario realizar y cumplir con muchísimos mecanismos entre ellos como bien lo decía el representante de Laguna Larga poder instalar esta mesa que se habló en febrero en la ciudad de Washington en torno al periodo de sesiones al cual acudimos y por ello el primero de mayo la comisión interamericana estuvo en Laguna Larga perdón la comisión presidencial estuvo en Laguna Larga visitándoles para luego el 12 de junio tener una reunión para construir la ruta con la institucionalidad la distancia que hay entre la ciudad de Guatemala y Laguna Larga obliga a entrar por el Estado de México de tal cuenta que hay ciertas dificultades para poder hacer una coordinación permanente constante sin embargo el primero de mayo ya se tuvo una visita y documentación de personal de la comisión presidencial y ahora se tienen visitas de coordinación con algunas instituciones estatales es importante al observar lo que les he dicho de que el órgano ejecutivo reconoce la situación que se vive en el país busca los mecanismos para atención hace aproximadamente 15 días se sostuvo una reunión del presidente de la república con la señora secretaria privada el señor procurador general de la nación el ministro de gobernación y mi persona como comisionado presidencial por paz y derechos humanos para iniciar con la instalación de esta mesa de crisis que luego va a integrar por supuesto a las demás personas muchos de ellos peticionarios en este espacio voy a dejar ahí mi intervención para darle la palabra a la señora diputada y luego al señor secretario organismo judicial pidiéndoles por favor que podamos utilizar el tiempo para que ambos puedan intervenir de forma proporcional por favor diputada les ruego su intervención y gracias por estar acá si podemos hacerlo en cinco minutos estará bien muchas gracias muy buenos días señor director de copay a todos los funcionarios de estado que nos acompañan a los miembros de sociedad civil al señor presidente y demás comisionados de la comisión interamericana de derechos humanos Sonia Gutiérrez quinta secretaria de la junta directiva quiero empezar diciendo en torno a este tema que hoy nos está convocando que el desplazamiento de las comunidades en Guatemala es un tema muy profundo y multicausal esto obedece y se traduce en el olvido el despojo la pobreza el racismo que ha marcado la vida de muchas comunidades la mayoría de ellas son comunidades en extrema pobreza y procedentes de pueblos indígenas esa es una realidad que impera y es notoria en nuestra sociedad guatemalteca de esa cuenta sabemos que el desplazamiento forzado tiene múltiples causas desde la falta de acceso a la tierra la violencia los desastres naturales y aunado a todo ello que no exista una institucionalidad dirigida a contrarrestar esa problemática profunda e histórica en lo que atañe a esta presente audiencia el desplazamiento forzado de diversas comunidades como es el caso de Laguna Larga San Juan Zacatepeque tiene sus raíces en honda discriminación y olvido por parte del estado en años históricos y en años que en múltiples ocasiones las comunidades indígenas la sociedad civil que hoy está acá y que producto de ello ha tenido que recurrir a otras instancias internacionales para que se les escuche y se les atienda ante una situación degradante que viven todos los días las comunidades es importante entonces decir que se vea y se atiendan a las comunidades y que se escuche el clamor que persistentemente han planteado en distintas instancias eso significa que se garanticen las condiciones dignas para que se desarrollen los proyectos de vida con todas las condiciones necesarias educación salud vivienda trabajo y sobre todo que se garantice los derechos fundamentales de las personas que hoy están sufriendo a causa de esa desatención desde el Congreso de la República como Junta Directiva reconocemos que existe una ausencia en materia de legislación que permita atender de manera integral y profunda esta problemática de la cual estamos hoy a abordar en ese sentido conscientes algunos diputados frente a esa necesidad fue que en el año dos mil veintidós nos dispusimos conjuntamente con algunas otras instituciones de sociedad civil y producto de ese esfuerzo que se hizo existe hoy en día en el Congreso de la República la iniciativa sesenta y dos noventa y dos que se refiere a la ley de prevención y atención integral de personas en condiciones de desplazamiento forzado interno que permite de alguna manera atender y focalizar esa problemática hoy esta iniciativa está en manos de la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen y sabemos conscientemente que es un reto que ahora queda en manos del Congreso ojalá y exista una pronta aprobación de esa iniciativa y que se convierta en una ley para poder abordar esa ausencia legislativa que hoy estamos a encontrar pero también desde el trabajo de fiscalización que hemos nos hemos encontrado y hemos hecho algunos diputados es que hemos identificado por supuesto que hay una debilidad y en el peor de los casos una anulación a la institucionalidad agraria y una ausencia en la política agraria es menester decir en el gobierno anterior hubo un desmantelamiento de esta institucionalidad y eso obedece precisamente y agudiza más la situación de las comunidades y de los pueblos indígenas nos quedan retos a todo el estado como tal al organismo legislativo para que exista una pronta inmediata legislación para atender este impulso y esta problemática desde el ejecutivo por supuesto también implica un reto de que exista una nueva institucionalidad que atienda profundamente esta problemática y con ella una política agraria que permita focalizar el problema y sobre todo darle un resultado que atienda la necesidad al sistema de justicia no es una excepción al contrario estamos a las puertas de que exista una nueva corte suprema de justicia nuevos integrantes del organismo judicial un sistema de justicia que lamentablemente hay mucha impunidad respecto a estos temas de desalojo arbitrariedades violaciones a los derechos humanos el que estemos a las puertas de la integración de una nueva corte significa también la probabilidad nuevos magistrados también vayan en cumplimiento a esa legislación y sobre todo hagan valer la justicia pronta y cumplida a todos los habitantes de la población guatemalteca principalmente aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de desatención que es lo que golpea fuertemente a las comunidades indígenas es por ello entonces es lo que hoy estamos exponiendo la necesidad imperante que como Estado de Guatemala escuchemos y démosle respuesta a estas comunidades olvidadas desatendidas pero la oportunidad que nos permite como funcionarios del Estado que es nuestra responsable muchísimas gracias y que tengan buen día muchísimas gracias diputada señor secretario por favor para que pueda intervenir gracias muy buenos días a todos mi nombre es Gerber Cipar López secretario de pueblos indígenas del organismo judicial Maya Cachiquel en representación del organismo judicial delegación directa del señor presidente del organismo judicial y de la corte suprema de justicia quiero hacer referencia a los diferentes las acciones y las intervenciones especialmente en cuanto a la notificación previa que en algún momento dado no se haya dado de parte de algunos jueces jueces de los órganos jurisdiccionales considero que es importante también ya técnicamente en su momento pues verificar los casos específicos existe dentro del organismo judicial la supervisión de tribunales y junta disciplinaria judicial para verificar esos casos desde la secretaría de pueblos indígenas contamos con una política de pueblos indígenas en acceso a la justicia con pertinencia cultural eso nos da el enfoque para poder estar establecer esa coordinación interinstitucional con las diferentes entes del estado sociedad civil para poder ir acompañando estos procesos y tratar la manera de abarcar cada caso en particular el trabajo pues será muy importante para poder fortalecer estos procesos judiciales es decir comprendemos nosotros a la sociedad civil en cuanto a los casos específicos de desalojo que yo soy de la idea en calidad de secretario y es conveniente que los jueces pues hoy por hoy sepan el conocimiento y el reconocimiento de la población indígena del país los datos estadísticos nos tiran un 44% sin embargo la posición profesional es que superamos un 55% de población indígena en el país es decir que en las regiones en los diferentes órganos jurisdiccionales los jueces pues se debieran estar resolviendo en conocimiento a los pueblos indígenas de Guatemala por lo cual desde la secretaría de pueblos indígenas en esta intervención pues yo considero que el aporte que nosotros pudiéramos indicar es tener ese acompañamiento y ver en los casos en particulares ahí los señores de la sociedad civil indican el promedio de desalojos especialmente sabemos los departamentos que tienen esa dificultad o esas acciones en donde se dan con mayor notoriedad y entonces yo considero que es parte de este proceso sabemos también de que en la institucionalidad de justicia pues el organismo judicial es quien administra la justicia sin embargo el ministerio público pues hace una labor de la persecución penal es competencia específica del ministerio público entonces nosotros en donde desde donde nos corresponde estaríamos en una posición para poder apoyar estos procesos con la objetividad del caso y tratar la manera de poder este apoyar este proceso al estado de Guatemala especialmente en favor de la sociedad civil pues consideramos que es muy importante a raíz de eso pues considero que es conveniente y la designación de esta secretaría para poder coordinar si así lo consideran en la comisión que se pudiera dar para tratar la manera de ir viendo estos procesos de tierra que tanto nos afecta a nivel de nuestro país y por lo tanto poder tratar la manera de aportar en este procedimiento entonces en caso de la política de pueblos indígenas fortaleceríamos nosotros esa justicia con pertinencia cultural conociendo esa necesidad de los pueblos indígenas esas necesidades de tierra de justicia con pertinencia y que por lo tanto tendremos que conocer cómo se desarrolla y cómo está pues dividido nuestro país y por lo tanto desde el organismo judicial estamos en esa disposición de poder apoyar este proceso y tratar la manera de hacer de ser un elabón más en el estado de Guatemala para poder aportar y tratar la manera en conjunto con los tres poderes del estado poder apoyar estos procesos a la sociedad civil en cuanto a los casos luego de los análisis y las situaciones objetivas de los mismos me quedaría ahí señor comisionado para un tiempo si usted así lo considera muchas gracias a los oyentes muchas gracias secretario como pueden ver las posiciones que nosotros guardamos particularmente en este caso el organismo ejecutivo es de no invisibilizar es una realidad es así está sucediendo y tenemos que atenderlo creo que lo ha dicho muy bien la diputada Sonia también en cuanto a que hay acciones legislativas también que deben de tomarse y en el marco estratégico de las mismas pues tenemos que buscar un parlamento que logre sensibilizar e interiorizar la importancia que tienen ciertos marcos legales que históricamente no se han dado en Guatemala las acciones desde el ejecutivo van a continuar en el marco de reconstruir los protocolos para el respeto de los estándares internacionales que es uno de los temas también que encontramos lamentablemente desordenada de alguna manera y al mismo tiempo recuperar una cultura institucional de protección de derechos humanos lo cual se ha visto debilitada y estamos trabajando para poder recuperar la misma estamos con un compromiso del presidente de la señora vicepresidenta de poder echar a andar todos los mecanismos que favorezcan que las personas no se encuentren en situación de desplazamiento y estamos en la construcción de algunas instancias legales que vamos a echar a andar para poder tener más herramientas dentro de la institucionalidad del Estado como bien lo ha dicho también el secretario de pueblos indígenas del organismo judicial pues el organismo judicial tiene una parte muy importante en todo esto y como ustedes sabrán ha existido diferentes momentos de debilitamiento institucional tanto del ejecutivo del legislativo del judicial particularmente que esperamos el judicial a partir también de esta oportunidad que estamos teniendo de observar estos procesos y de hablar con los peticionarios podamos entablar una ruta para fortalecer al judicial y garantizar la independencia de los jueces que puedan conocer este tipo de procesos agradecemos el tiempo que se nos ha dado señor comisionado gobernal desde ya les saludo sabemos que han ya hecho su comunicación bienvenidos a Guatemala a partir del 20 de julio acá estaremos para recibir muchísimas gracias a la representación del Estado por su muy detallada intervención ahora quisiera dar la palabra a la comisionada Andera Pocha quien es la relatora del país para Guatemala muchísimas gracias adelante comisionada Pocha muchas gracias señor vicepresidente un saludo buenos días a todos y todas aquí presentes y a quienes nos siguen por las redes es una audiencia muy importante que es una antesala también para nuestra próxima visita in loco que como ha dicho recién el representante del Estado tendrá lugar en apenas 20 10 15 días y quiero comentarles que la comisión interamericana va a estar visitando distintas zonas de Guatemala incluyendo algunas de las comunidades aquí afectadas digamos que se comentaron en esta audiencia es una audiencia muy importante que es también en seguimiento a una audiencia que tuvimos a una serie de audiencias que tuvimos en el periodo pasado donde analizamos concretamente la situación de comunidades indígenas y campesinas desplazadas que están siendo protegidas por medidas cautelares medidas cautelares que siguen estando vigentes porque no se resolvió el problema entonces la comisión interamericana con sus distintas herramientas viene siguiendo la situación de Guatemala y particularmente la afectación de las comunidades a su derecho a su derecho a la supervivencia nada más y nada menos que en el caso de Guatemala es una demanda histórica es una deuda histórica y no podemos dejar de ponerlo en el contexto histórico de Guatemala porque excluir a las comunidades de su tierra excluir a las comunidades de su lugar implica además obligarlas a vivir en la extrema pobreza y eso se llama genocidio entonces no será con el ejército como en otras épocas pero definitivamente guarda relación con la historia de Guatemala y nos tiene que poner en alerta yo reconozco por supuesto el reconocimiento del Estado es música para nuestros oídos que veníamos escuchando de parte de Guatemala históricamente posturas cerradas al diálogo y al reconocimiento de la situación entonces la actual postura del gobierno la apertura a la visita y loco el reconocimiento del problema la invitación a las otras agencias del Estado al Poder Legislativo al organismo judicial sus intentos de generar espacios de articulación realmente son muy bienvenidos y es parte de la solución pero no alcanza evidentemente los esfuerzos que hay que hacer todavía son mayores porque falta concretar ese reconocimiento en medidas concretas entonces ahí van a empezar mis preguntas en primer lugar sobre sobre el poder judicial sobre el organismo judicial y el ministerio público hemos recibido mucha información a lo largo de los últimos años y particularmente en los últimos tiempos sobre el rol de la fiscalía especializada contra delitos de usurpación y todos los comentarios que tenemos sobre esa fiscalía son negativos en el sentido de que tienen una mirada absolutamente sesgada un ensañamiento particular con las comunidades y no vemos el mismo nivel de ensañamiento de persecución o de efectividad en la persecución penal con otras con otras personas jurídicas por ejemplo que están usurpando bienes privados o bienes públicos entonces ¿cuáles son las alternativas que existen para modificar el funcionamiento de la fiscalía para adecuar su funcionamiento y no estoy hablando de una causa particular y de un recurso en particular en una causa en particular sino de una institución creada que definitivamente no está actuando conforme a los estándares de derechos humanos nos hablaba el funcionario del organismo judicial sobre que si existieran algunas denuncias de algún funcionario judicial en alguna causa porque no se respetaron las garantías existen espacios de rendición de cuentas dentro del organismo judicial para estos magistrados o magistradas que violan garantías o que no respetan el debido proceso por ejemplo en las órdenes de desalojo nos preguntamos ¿cuáles son los antecedentes que existen? queremos saber cuántos son los funcionarios judiciales que a lo largo de los últimos tiempos han sido sancionados disciplinariamente por no cumplir con los estándares de derechos humanos en el manejo de estas causas entonces en relación con el poder judicial y con el ministerio público tengo esas preguntas porque no basta con que las decisiones tengan una orden judicial esas órdenes judiciales tienen que estar conforme a derecho tienen que ser correctas desde el punto de vista del debido proceso y aquí estamos escuchando sistemáticamente que se dictan órdenes de desalojo sin derecho de defensa de las comunidades luego tengo una pregunta para el poder ejecutivo y cuál es el rol que tiene el poder ejecutivo en estas causas porque sabemos que hay órdenes judiciales en muchos casos que ordenan el desalojo pero que luego en el cumplimiento de esas órdenes interviene la policía por ejemplo o nos han dicho acá que intervienen fuerzas militares quiero saber esa esa precisión que me contesten esa precisión también en el ejército entonces cuáles son las precisiones cuáles son las indicaciones que tiene la policía nacional para en la intervención de esos y en el uso de la fuerza porque estamos escuchando que se destruyen casas que se queman animales y entonces cuáles son los parámetros que siguen los integrantes de las fuerzas de seguridad que cumplen esas órdenes y cuáles son las sanciones que se han recibido quienes ejercen la fuerza de manera arbitraria luego también le pregunto al Poder Ejecutivo sobre las acciones de asistencia humanitaria frente a los desalojos porque veo que han habido visitas al terreno y son siempre muy bienvenidas porque lo primero que tiene que haber es empatía y yo veo que hay empatía por parte de las autoridades del gobierno pero no alcanza y entonces están diciendo que no llega el agua que la salud que no tienen una vida digna en las comunidades desplazadas y ahí falta Estado falta asistencia humanitaria del Estado y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo y por eso quiero preguntar específicamente sobre eso y luego al Poder Legislativo quien también le agradezco a la diputada su presencia y que también vamos a generar con el Congreso instancias de diálogo durante nuestra visita y loco porque hay muchas demandas en materia de reformas legislativas por supuesto la Comisión viene insistiendo hace mucho tiempo con la necesidad de que exista una legislación vinculada con personas desplazadas con la prevención y con la reparación sobre el fenómeno del desplazamiento pero también venimos insistiendo sobre la necesidad de revisar los tipos penales el tipo penal de usurpación el tipo penal de usurpación particularmente fortalecer las garantías procesales en materia de desalojos hay muchas demandas legislativas que es necesario estar y por eso desde la Comisión Interamericana nos ponemos a disposición para generar estos espacios de articulación sabemos que el Poder Ejecutivo los está interesando y sabemos que son difíciles la posibilidad de que el Poder Legislativo y el Poder Judicial intervengan en esta audiencia déjenme decir que es una muy buena experiencia y les agradecemos muchísimo su participación esperamos que estos espacios puedan darse en Guatemala porque realmente la responsabilidad internacional la generan todos los poderes del Estado la genera el Poder Judicial la genera el Ministerio Público la genera el Poder Ejecutivo cuando no impulsan las reformas y no solo la genera el Poder Ejecutivo entonces el Estado en su conjunto tiene que hacer frente a los compromisos internacionales y la primera el primer paso para ello es ponerse de acuerdo sentarse y poder dialogar en pos del Estado de Derecho de los Derechos Humanos perdón por el tiempo y muchas gracias señor vicepresidente y espero la respuesta si no pueden ser en esta opción en este momento por supuesto tenemos la visita en loco y distintos informes por escrito que vamos a recibir con mucho agrado muchas gracias muchas gracias por su muy completa intervención ahora quisiera dar la palabra al comisionado Vulcan thank you commissioner Bernal good morning to everyone and let me say at the outset that I've been experiencing problems all morning so I pray that you'll be able to hear me please indicate if there is any difficulty I want to start off by thanking the petitioners for their information and as well acknowledging the very frank and forthright responses of the state which has acknowledged the situation and has expressed its commitment and willingness to address this but as my colleague just said and as we've heard this morning the situation facing many indigenous communities in Guatemala and the word I would use decidedly is catastrophic you are evicting indigenous peoples are being evicted from lands they have historically occupied and we know that for indigenous peoples land is survival if you don't have land to live on you have no means of surviving material survival I'm not even getting to cultural and spiritual survival there's no way to get food so this is a catastrophic situation and while I acknowledge it's a new administration it's less than a year old barely half a year old clearly interventions have to be treated with the urgency that this situation demands listening to not just the petitioners this morning because as I said my internet has been problematic but also the wealth of information that's in the public domain and the very many the information that's been coming to the commission that we've been monitoring but as well information that's been done by other NGOs and civil society organizations two things strike me one is the domestic situation in Guatemala where there's no domestic recognition at the legislative or institutional level of the customary rights of indigenous peoples to their communal land and so that when there are disputes over land title traditional rights are not given the priority or prominence that they deserve and as well what we've been hearing is this lack of mechanism of recognizing the historical occupation of communities so it's a historical problem that's compounded by the lack of current laws and regulations and all of this is exacerbated by this crime of trespass which appears to be used by big landowners against defenseless communities poor communities and with of course the judiciary going along with this so it's this is a recipe for disaster for the communities this being the context what I simply want to do is to because what I want to do is just to reiterate some of the guiding international principles since the state has expressed its willingness to address this and as you say you said this is a direct quote from the translation we are aware of the gaps and we wish to meet international standards and so I want to reiterate that there are lots of international standards from the ILO from the UN system but focusing on our system the inter-American system which is always at the forefront of international human rights law we acknowledge that lands traditionally used and occupied by indigenous peoples are critical to their cultural spiritual but as I said their material survival this is sourced in the convention it's sourced in the declaration but it's also sourced it's also sourced in indigenous systems as well and non compliance by the state with these standards incurs its international responsibility and some of the obligations the state has and I'm saying these very basic things because of the gaps in the admitted gaps in Guatemala's laws is that there must be delimitation there must be demarcation titles of indigenous peoples or occupation must not be undermined and there must be a right to redress if conflicts arise most importantly in this context indigenous peoples are not to be forcibly removed or evicted from their lands except in very narrow circumstances and if it is done it must be with their free and informed consent and following due process I say all of this again even though these standards are basic they are not controversial because of all that we've hearing of what's going on so I think that we need to publicly acknowledge these standards and finally I will close by this to say that one the constitution itself in Guatemala contains protections for indigenous peoples so it's the lower level laws that need to be harmonized but ultimately what the constitution says and this is important as well is that international law takes precedence and human rights treaties ratified by the state take precedence over internal law so all of these standards that I've been talking about are binding standards on the state of Guatemala and so given this context and given this severe problem I think I just want to reiterate the urgent need for this administration the whole state because it's the responsibility of the whole state to recognize in the domestic laws these indigenous rights to land to create a mechanism for resolving conflicts to immediately cease using this crime of trespass which is causing so much hardship and suffering of the most vulnerable people in the country to respect the free and informed prior informed consent and then as my colleague said at length to ensure that this corruption that has been identified or the practices in the judiciary that are complicit with the evictions the state has to address this there must be a comfortability because it's only then that that these laws and these international laws will be respected so I wish you the best of luck in addressing this and say to the victims of this situation that I stand in solidarity with you and I respect and salute your efforts in coming here today and in seeking justice thank you very much Mr. Chairman muchas gracias comisionado Vulcan veo que vamos muy mal de tiempo en la audiencia pero no puedo dejar de darle la palabra a la secretaria ejecutiva junta Mare Claudia Puyir adelante Mare Claudia muchas gracias señor vicepresidente difícil hacer una intervención después de las dos personas relatoras pero de una manera muy puntual y hacer unas preguntas primero a la sociedad civil esta es una audiencia que está siendo transmitida y que va a quedar más allá de las fronteras de Guatemala muchas personas no entienden a qué se refieren cuando se habla de pacto de corruptos cuáles son los antecedentes que existen en relación con el fenómeno del desplazamiento forzado que decían fuera judicial o extrajudicial entonces cuál es el rol de las terceras personas cuál es el rol de personas privadas y cómo se puede mirar no solamente como una situación de tensión entre particulares sino como una estrategia mucho más abarcativa por el número de desplazamientos forzados que se están reportando en los diferentes gobiernos pero inclusive en el que está en este momento a cargo del presidente El otro punto que quería preguntar al Estado y reconociendo la voluntad que ha planteado y pues trabajando hombro a hombro en la preparación de la visita en loco es entender un poco la política de tierras cómo se está configurando por el actual gobierno la política de restitución de tierras en qué consiste la actual después de que ha habido este digamos debilitamiento de la institucionalidad la institucionalidad agraria hoy en qué consiste pero cuál sobre todo es la visión de fortalecimiento que tiene el gobierno de la institucionalidad y solamente con la venia del vicepresidente indicar que no podemos hablar del antecedente de COPE pero sí la comisión ha seguido muy de cerca los derechos humanos en Guatemala en los últimos por lo menos tres décadas y vimos de primera mano cómo la COPREDE del pasado jugó un rol muy importante un liderazgo en la recuperación de tierras pero sobre todo la atención de comunidades indígenas concretas y pudo marcar situaciones como tierras sustitutivas como construcción de escuelas como vías de mecanismos para acceder a la alimentación a la educación entonces yo le preguntaría a COPADE en este en este momento cuál sería su su visión para medidas concretas respecto de la comunidad de Laguna Larga por dejar un ejemplo específico que la comisión ha venido viendo desde el año 17 muchas muchas gracias señor vicepresidente y disculpo por el tiempo tomado muchísimas gracias como vamos muy mal de tiempo yo no puedo hacer preguntas ni comentarios y en segundo lugar tengo me veo forzado a reducir las intervenciones de la sociedad civil primero y del estado a nueve minutos cada una entonces por favor procedamos de esa manera nueve minutos para la sociedad civil nueve minutos para el estado muchas gracias buenos días a los presentes a la representación del estado a nuestros colegas que están presentes acá mi nombre es Edgar Pérez soy abogado mujer de jurídico de derechos humanos y llevo siete años acompañando a un Constantino Vázquez en esta lucha por la justicia como bien lo dijeran ustedes quiero contestar muy concretamente la pregunta que hacía la señora secretaria junta que es el pacto de corruptos eso se le ha llamado al conjunto de cooptación que se ha venido generando en Guatemala ya hace un par de décadas atrás pero lo que sí quiero reiterar y dejar claro es que Guatemala ha vivido históricamente una política de desplazamiento de despojos a las comunidades y pueblos indígenas desde la invasión pasando por la colonia por las dictaduras militares en el conflicto armado interno o en los proyectos extractivos ha sido el patrón sistemático generalizado que lo constituyen en un crimen de lesa humanidad constante en la historia de Guatemala no por gusto Guatemala tuvo una invasión de Estados Unidos por la United Fruit Company en 1954 o sea estamos plagados de antecedentes y hoy un grupo de corruptos políticos gobernantes comerciantes pues se han unido y esa cooptación ha llegado a tal extremo que los que sufren todos aquellos vejámenes provocados por la alta corrupción somos el pueblo en ese sentido cuál es el rol de estas personas en la simulación de las estrategias esto hemos tenido resoluciones totalmente ilegales que ordenan desalojos y que provocan desplazamientos con todos los efectos que eso provoca la falta de alimentación la falta de hogar la falta de educación y las secuelas que eso deja todos los daños psicológicos el estrés la tristeza la falta de ilusión por un desarrollo económico etcétera no me quiero ahondar en eso pero en el caso de la laguna larga hemos agotado todos los mecanismos nacionales y ante el sistema interamericano para que estas medidas cautelares ayuden al estado de Guatemala a resolver este problema incluyendo reformas a la ley de áreas protegidas pero también promoviendo la iniciativa de ley de desplazamiento en el congreso de la república y no digamos haciendo propuestas también al estado para que resuelva este caso que se vuelve un caso emblemático y que es el patrón repetido en todos los casos que en esta mesa hemos venido planteando en ese sentido quiero hacer reiterativo a las palabras que en la audiencia de febrero hacía el comisionado Arif Bulma es decir nosotros no queremos seguir escuchando los bonitos discursos y lo digo con todo el respeto y cariño porque conozco a los representantes del estado no queremos seguir escuchando bonitos discursos y bonitas palabras sin nada de acción la gente sigue enferma sigue sin opciones de desarrollo económico en las comunidades desplazadas y desalojadas y el estado no hay una reacción real con acciones concretas para resolver el problema que a todas y a todos está afectando por la falta de oportunidades en ese sentido quiero reiterar los desalojos provocan desplazamientos humanos que provocan que este país tenga un alto índice de pobreza extrema y que no permite que los pueblos originarios que son los verdaderos y reales dueños de esta tierra puedan tener una oportunidad de desarrollo económico paso la palabra a mi compañero Juan Castro Juan Castro de Lufete para Pueblos Indígenas reiterar que después de 7 años 111 familias siguen en una crisis humanitaria en Laguna Larga en los 6 meses que llevamos de gobierno de este nuevo gobierno van al menos 10 desalojos y 400 familias que están de nuevo en una crisis humanitaria ¿cuántos años más van a pasar para que estas familias sean atendidas? ¿será que van a tener que esperar 7 años para resolver esa situación? ¿y cuántos miles de familias están bajo amenaza en este momento de ser desalojadas? entonces la situación es preocupante nosotros queremos hacer un llamado y rogarle a la industria de comisión interamericana de derechos humanos que atienda y que recomiende al estado de Guatemala que atienda esta problemática tal como lo han visto y se han reconocido estos desplazamientos en otros en otros países como Colombia Salvador Honduras donde se le ha dado una atención o se ha reconocido que es un problema profundo estructural en el caso del estado de Guatemala entonces en ese sentido nosotros pedimos porque puede ser que hay muy buenas intenciones de muchos funcionarios de gobierno pero no hemos estado abiertos al diálogo o no está abierto al diálogo con la sociedad civil para que conjuntamente busquemos esas soluciones y que se implementen políticas públicas que puedan enfrentar los desalojos y la crisis que se está generando para pueblos indígenas en este momento muchas gracias paso la palabra al compañero Leocadio Juracán muchas gracias este bueno yo en principio quiero reconocer y aprovechando que está el secretario de la fiscalía de pueblos indígenas del ministerio público quiero decirles que es importante poner mucha atención y cumplir con el debido proceso porque se dan cuenta solo para mencionarles el estado históricamente ha abandonado las comunidades y los pueblos originarios y estas veces ha llegado solo para violentar y vulnerar los derechos humanos de la población y eso es responsabilidad de quienes no ejercen bien el trabajo investigativo y no cumplen con el debido proceso que les mandata la ley orgánica al organismo que corresponde han causado los desplazamientos a través de los desalojos forzosos han causado por ejemplo víctimas asesinatos destrucción del patrimonio que con mucho esfuerzo las comunidades han construido tenemos cuatro compañeros lisiados inválidos que porque han sido impactados con armas de fuego valias en su columna y han quedado en silla de rueda si desamparado totalmente también es increíble de cómo ver las comunidades construyendo construyendo su propia champla de con nylon con plástico para poder sobrevivir dentro de eso y eso es lo que nos ha motivado a nosotros de apoyarles de en general de crear albergues temporales la cual es obligación del estado y no ha cumplido con eso así es que demandamos que por esta vez estamos exigiendo el estado dado que tenemos un derecho constitucional y no estamos pidiendo impunidad estamos pidiendo que garanticen el cumplimiento de las normas de nuestro país muchas gracias muchas gracias quiero responder a la pregunta de la señora secretaria en guatemala a partir de los acuerdos de paz la comisión de esclarecimiento histórico estableció que habían estructuras paralelas de poder al estado que si estos no se desaparecían la democracia la paz la justicia no podrían ser una un hecho real para eso entonces naciones unidas el congreso de la república el estado de guatemala firmaron un acuerdo para establecer la comisión de contra la impunidad en guatemala esta llevó a tribunales a muchos poderes fácticos del país desde diputados el mismo gobierno de Otto Pérez Molina diputados presidentes del congreso terratenientes empresarios muy conocidos narcotraficantes miembros del ejército en fin y esta estructura se ha replanteado y ha comenzado a contraatacar en este caso a jueces fiscales etcétera que también es un tema muy conocido pero ahora vemos esta estructura que a pesar que hubieron 106 días de protestas en contra de la fiscal general y varios fiscales y jueces que están generando estas condiciones de persecución pero en el tema agrario se refleja mucho más complejo porque vemos la alianza otra vez del narcotráfico de terratenientes de alcaldes y diputados que fueron financiados por estos entes jueces totalmente plegados a esos intereses fiscales distritales entre otros y si a eso le agregamos las fuerzas paramilitares tenemos por decir así la expresión directa en las comunidades de esas estructuras paralelas de poder por eso creemos que de ahí se enfoca en este momento no estoy diciendo todo el tiempo sino que si esas estructuras siguen funcionando no solo a nivel nacional sino que en el interior del país la problemática agraria va a ser cada vez más complicada gracias perfecto muchísimas gracias a la sociedad y ahora quisiera dar la palabra por nueve minutos para al estar muchísimas gracias comisionado la señora diputada Sonia tuvo que retirarse de acuerdo a lo que nos informó por la agenda legislativa que está desarrollando para ir abordando parte de lo que se nos ha consultado es importante decir que en algún momento el estado sí utilizó fuerzas militares para los desalojos lo cual no sucede en este momento en este momento únicamente la fuerza policial en atención a la resolución judicial es la que está participando y ha tenido presencia en la realización de desalojos que sí han sucedido actualmente el protocolo de la policía en materia de uso de la fuerza no habilita de hecho los policías no pueden estar armados no deben de violentar ningún o no deben de realizar ningún uso indebido improporcional e ilegal de la fuerza se reconoce y existen investigaciones en donde en algún momento algún agente de la policía pueda haber participado en el uso indebido de medios o de armas y esto ha sido histórico en el caso del país lo que sí debemos de advertir es que últimamente hemos observado la orden judicial de atentar contra los bienes de los que están siendo las personas que están siendo desalojadas o la tolerancia a que sujetos terceros o grupos armados que no sabemos si son organizados por los propietarios o por otra persona con interés intervengan en el momento del desalojo y realice este tipo de prácticas lo cual nosotros como comisión presidencial ya lo hemos dialogado con policía nacional civil con el ministerio de gobernación poniendo en antecedente que debemos de buscar la forma en que no se tolere la participación de estas personas o de advertir su presencia se sugiere al poder judicial suspender o aplazar el desalojo por las implicaciones que esto puede tener yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el abogado Pérez no no es suficiente las buenas intenciones y los discursos no son suficientes y eso estamos sumamente claros de hecho también el compromiso que tenemos como funcionarios o quienes hemos asumido como funcionarios en pocos meses ha sido tratar de cambiar una práctica cultural buscar el cambio de esquemas estructurales e históricos en el país y la orientación de una política que es contraria a la población es bastante difícil pero lo que no dejamos de un lado es el compromiso de trabajar para realmente lograrlo y por eso se dan ciertas circunstancias que muchas veces el ejecutivo como sucede en el caso de la comunidad Buenavista en el store que fue esa alojada de la finca chinte en donde al requerir al tratar de brindar todo el apoyo humanitario y con esto por favor no quiero que se entienda que estemos culpando a las personas porque no es la culpa de ellos pues evidentemente ellos no nos quieren dar su número de identificación por ejemplo porque previo al desalojo se les intimidó que iban a ser procesados penalmente por ser usurpadores y entonces con esa intimidación previa ¿quién va a querer darle su identificación a un organismo del estado? y por cuestiones de fiscalización y de contraloría de cuentas el ejecutivo cuando brinda este tipo de asistencia necesita identificar a la persona para demostrar que no fue no hay un acto de corrupción o no es una ayuda fantasma la que se esté dando y se esté malversando el Estado esto ha sido una constante y por dicha los representantes de las comunidades nos han ayudado y nos han apoyado a ir buscando alternativas no es suficiente lo que hemos dado hasta ahora la comunidad de Buenavista ha recibido ya algún acompañamiento en salud la distribución de algunas carpas etcétera pero no es suficiente esa no es la condición que aspiramos como Estado a que la población viva dentro del Estado que pertenece gracias comisionado Vulcan por lo recordatorio creo que es muy importante el ejecutivo lo promueve lo va a seguir promoviendo y el acompañamiento que ustedes nos puedan dar en el mismo siempre van a ser luces en el camino en el vacío que tenemos que transitar para poder ir generando este tipo de protocolos y esto siempre es muy importante respecto de la política de tierras la integración del Consejo del Fondo Nacional de Tierras tiene algunas debilidades y complejidades que como se ha propuesto por parte del ejecutivo se deben de ajustar los reglamentos para que la representación de este de este consejo y su forma de integración tenga que ser realmente orientado hacia lo que se a lo que se requiere pero además también se le debe de dotar de las finanzas necesarias reconociendo que el presupuesto con el cual está operando el organismo ejecutivo el día de hoy es el mismo presupuesto del año dos mil veintidós derivado de la falta de consensos políticos para un presupuesto distinto en el dos mil veintitrés y uno distinto en el dos mil veinticuatro nuestra legislación automáticamente activa el anterior proceso esperamos como ejecutivo que el organismo legislativo en el momento en que le toque aprobar el presupuesto para el año dos mil veinticinco no responda a intereses ideológicos ni políticos sino que responda a los intereses que la sociedad guatemalteca demanda y es estas intervenciones también de políticas sociales y de desarrollo no podemos decir que se reconozca de forma adecuada la propiedad comunitaria o la propiedad o los problemas que hay históricos de la propiedad ancestral pero también es un tema que tenemos que trabajar quiero cederle estos minutos que quedan al señor secretario de pueblos indígenas del organismo judicial porque hay una pregunta directa que la comisionada Polchak relatora para Guatemala hizo muchas gracias señor comisionado respecto a la pregunta de la subsecretaria Andrea Polchak respecto a los a cuántos jueces han resuelto y se han han disciplinado respecto a esto pues prácticamente pues será una información que incluiremos en el informe asimismo por eso es importante como lo indicaban las personas de la sociedad civil así mismo como la comisión que preside acá en el estado de Guatemala poder articular esa información y yo indicaba en mi primera intervención poder identificar los casos y tratar la manera de ver cómo poder acompañar este proceso han habido algunos casos en cuanto quizás muy pocos pero han habido resoluciones favorables se podría decir y en este caso a los pueblos indígenas muy pocas por cierto sin embargo también es importante mencionar estos casos diversos para tratar la manera de poder apoyar a los pueblos indígenas de Guatemala en cuanto a la tenencia de la tierra esa es la posición personal y profesional y como servidor público desde el organismo judicial para poder apoyar estos estos procesos así mismo como lo indicara el señor de acuerdo juracán cumplir con el debido proceso en este caso nosotros pues la secretaría representa al organismo judicial en un momento la fiscalía es del ministerio público solo como para aclarar y que nuestra posición es apoyar el proceso si bien es cierto los jueces emiten una resolución están las los diferentes niveles de justicia en cuanto a la aplicación de justicia en Guatemala que se pueden utilizar y de la parte de la secretaría de pueblos indígenas estamos anuentes de acuerdo a lo que nos compete poder acompañar a nuestros hermanos indígenas que podamos apoyar en este proceso puesto que es una misión que tenemos como ciudadanos guatemaltecos poder atender y hoy por hoy pues la corte suprema de justicia a través del señor presidente tiene bien claro ese proceso de poder articular y poder apoyar esa coordinación con los pueblos indígenas de Guatemala esta sería mi intervención señor comisionado y señores presentes muchísimas gracias ya estamos sobre el tiempo voy a pedir que manden sus intervenciones por escrito a la comisión y le voy a dar la palabra durante 17 segundos a la secretaria ejecutiva de la junta para que haga un anuncio perdón perdí dos mil segundos señor presidente no solamente para confirmar que las fechas de la visita en loco serán del 22 al 26 de julio que la comisión interamericana está planeando realizar visitas a la ciudad de Guatemala donde tendrá una delegación permanente liderada por la relatora de país y pero también estará viajando a los departamentos de Alta Verapaz Isabal Petén San Marcos Sololá Totonicapán y Quetzaltenango la comisión quiere agradecer de mi parte por mi parte al estado nuevamente por la invitación y particularmente a todos los trabajos de organización de la visita liderados por la COPADE eso sería todo señor vicepresidente muchas gracias perfecto muchísimas gracias por esta audiencia y en este momento simplemente les pido a las personas que quieran aparecer en la foto oficial que enciendan sus cámaras o las dejen encendidas quien no quiera aparecer bien puede cerrarlas y le doy la palabra al fotógrafo de la comisión para escuchar las instrucciones para la foto ¿qué tal? buenos días a todos sí ahorita voy a tomar la foto gracias Laura en tres ay permítame permítame tres dos uno muchas gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias y nos veremos pronto por allí en Guatemala hasta luego muchas gracias un gusto gracias adiós adiós adiós